Agradecer a las autoridades, el agente suplente, el agente municipal, el comisario que nos acompaña las autoridades de este lugar. Para no ayudar mucho, vamos a cederle la palabra para que haga el uso del micrófono, el ciudadano Ramiro José Hernández, agente suplente de esta localidad en este momento. Adelante, agente suplente. Agradecer a las autoridades, agente suplente, agente suplente, agente suplente, agente suplente, agente suplente. Agradecer a las autoridades, agente suplente, agente suplente, agente suplente. Agradecer a las autoridades, agente suplente, agente suplente, agente suplente. Agradecer a las autoridades, agente suplente, agente suplente, agente suplente, agente suplente managemarea Un aviso de parte de los autoridades opcionales de la gente municipal para que nadie se refiere y que desde este lugar podamos disfrutar de un rejujero, de un convivio que se ha preparado para todos ustedes. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta comunidad. Gracias. Vamos a empezar con la música. 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 Estamos probando el audio, esta es hermana de la estrella de Iguacin y Mucha para todos ustedes esta noche de gran bailazo. por primera vez en este lugar de la gran inauguración del Palacio Municipal y la Cancia Municipal esta noche así que hacemos el correo de invitación para todo el mundo ¿quién está presente? ¡claro! sí, ok, hola, hola, sí dos sí, probando sí, dos, dos, dos ok, ok, sí, ok muy buenas noches el excelente bonito de Santa Cruz por primera vez la estrella de Cuasimulco con ustedes gracias, gracias por la invitación muchas gracias prepárense porque vamos a bailar con la música que trae la estrella de Cuasimulco ¿estrella de qué dice? estamos probando primero el audio el audio sale pues algo bonito ¡es bien! ¿es bien? ¡es bien! ¡es bien! ¡es bien! ¡es bien! Viene la vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. Acá por otra viga, ahora le toca a un buscó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. El ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La vena a bailar, al ritmo no se conmuntó. La quiero dar los aplausos. Gracias, que bonito, que bonito, bailan la verdad, y esto apenas empieza, muchas gracias, gracias, algo, algo. Gracias,aro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, aquí vemos cómo ponen las ruedas a un torito. ¡Gracias! Contamos contigo, ¿verdad? Gracias a Teatro, gracias a toda tu gente bonita y a los primos. Claro que sí. Saludos, saludos. ¡Vámonos! ¡Y eso suena el botico! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a ir a mandar a la pista, ¿verdad? ¡Vamos a ir al mundo aquí Nuz portugués. ¡Vamos a ir a Guajaca! ¡Sí! ¡Aví bien! ¡Vamos a ir a la pista! ¡Vamos a ir a las ruedas de esta manera! ¡Dome la pista! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a las ruedas de esta manera! ¡Vamos a ir a las ruedas de esta manera! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.